porfirio fernández háblenos sobre esta situación que se está dando la situación de a ti es que el dinero se ha devaluado el dinero artiano por un peso dominicano hay cada uno de 100 pesos dominicanos hay cada 175 artianos y eso no lo deja comprar ellos no les es rentable para negociar la venta ha disminuido un poco la venta gracias por fin tu nombre es verdad que hay problemas con la venta ahora no es buena frontera pero que la gente casi no puede venir a comprar porque hay que darle 175 haitianos pues 100 pesos dominicanos entonces se puso el mercado frontera porque que demasiado cuesta 100 pesos dominicanos entonces que el gusto muy desvaluado está muy barato entonces la venta ha bajado el nombre tuyo